Bueno, muy buenas tardes. Tal y como se ha conocido desde hace ya varias semanas, estamos listos para habilitar el corredor vial Bajos de Chilamate-Vuelta de Coper, una obra de infraestructura largamente esperada por el país y por la zona norte. Forma parte de un corredor logístico que va a unir el puerto de Moín con el puesto fronterizo de Tablillas. Ahora corta en 50 kilómetros y más de 45 minutos el recorrido actual es una carretera que ha sido financiada por la Corporación Andina de Fomento y es el resultado de mucho tiempo de trabajo, de años de trabajo, de las organizaciones privadas, de la zona económica especial, del gobierno de la República o de varios gobiernos que han invertido en diferentes etapas una parte importante de los recursos públicos. Ciertamente en esta administración le hemos puesto mucha fuerza al término, a la finalización del proyecto. Es una inversión de 38 mil millones de colones, que se complementará con otra de mil millones 800 mil colones de parte del MOB para la finalización de la obra que, como ustedes recordarán, pudo haberse atrasado más de un año si hubiésemos mantenido una nueva adenda por vía de la Contraloría y es parte de un sistema nacional de carreteras, entonces, que se verá reforzado grandemente una vez que se complete la Ruta 32 entre Río Frío y Moín. Este corredor vial estratégico, que es realmente una obra de fundamental importancia, se esperaba desde el año 1973, es decir, otra vez, es uno de esos ejemplos de obra pública que se ha atrasado mucho y estamos entonces ya listos para darle el inicio de obra a esta importante carretera. Como digo, este es un esfuerzo en donde se han invertido ingentes esfuerzos del gobierno central, de los gobiernos locales, de la zona económica especial, de los financiamientos internacionales y esperamos se convierta entonces en un importante recurso de movilidad y de conectividad que mejorará la vida de las personas en la zona, que aumentará la producción y que mejorará por esa vía también la disposición de empleos y la generación de empleos en una región fundamental para el país. Muchas gracias.